¡No te vas a explicar ya! ¡No te vas a explicar! 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 A ver... ¿Necesito? Necesito que salga aquí... ¡No! 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 ¡No es por cabeza! Vamos a mirarme a tres. ¿Me contáis cuál va a haber querido touch? ¿Tenéis dos balones? Y así viene uno de los grandes. El campo es el campo con más balones y el... Tres, dos, uno, ya. 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 Tres, uno, ya. Tres, uno, ya. Tres, uno, ya.